Me dices que me estás, yo a mi abuelo de mi cama y de pago de mal, pero no puedo quedarte y de mi sed, cuando vas a volver y a mi hermana, que te voy a tener Porque si te amo, ahora me lo jamás puedo hacer Porque ahora te vas a ser feliz de mí Y eso es lo que me duele, tu corazón Te ves todo para mí Y ahora si te vas, te dejo la ilusión La ilusión es como un misterio Lo que no te crees, te dejo la vida Ya no sirve de nada ¡Vale, a ti, a ti, a ti, a ti! Estamos llegando a la Tapa Núñez Para todos los que se han sido en la Tapa Núñez Y ahora te vas, me puedes expresar Seguimos, seguimos ¡Viva!